Un placer esta noche en presentar su última publicación, Vía El Salvador, Ciudad de las Generaciones, 1971-2021, de los arquitectos Miguel Eugenio Romero Sotelo y Teresa Julia Romero Maldonado. Vía El Salvador, Ciudad de las Generaciones, es una obra que rescata en detalle los conceptos técnicos sobre urbanismo, desarrollo territorial y gestión social y narra la historia de la creación de la ciudad de Vía El Salvador, al sur de Lima, desde la mirada del artífice de su diseño urbano, el arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, quien, en colaboración de la arquitecta Teresa Julia Romero, nos presenta esta obra en el marco del cincuentenario de su creación. Este libro confirma el rol positivo del ensamble entre el capital social, representado por los pujantes líderes de la CUAVES peruanos provenientes de diversos lugares del interior del país y el capital del conocimiento representado por el saber técnico del arquitecto Romero y los miembros de la Junta Nacional de Vivienda. En esta presentación nos acompaña el licenciado Raúl Díez Canseco Terry, el arquitecto Javier Velarde Aspillaga y el ingeniero Carlos Marietti Aragón. Disculpado su asistencia, el señor Roberto Barranzuela, por motivos profesionales. Vamos a dar en primer lugar la presentación del licenciado Raúl Díez Canseco Terry, economista, gran emprendedor y político. Fue viceministro de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo e Integración en el año 1984-85, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belagón de Terry. Asimismo, ha sido primer vicepresidente de la República en el año 2001-2004 y ministro de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales Internacionales del 2001 al 2002 y ministro de Comercio Exterior y Turismo del año 2002 al año 2003. Es el fundador presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola. Invito a nuestro presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola a hacer el uso de la palabra. Adelante, licenciado Raúl Díez Canseco. Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, arquitecto Miguel Romero Sotelo. Buenas noches, queridos participantes y conferencistas en esta magnífica presentación de este documento, que más que un libro es histórico y que refleja lo que somos capaces de hacer los peruanos con la debida planificación, anticipándonos a lo que el arquitecto Miguel Romero me enseñó siempre. Primero hay que invertir, o sea, anticiparse a la invasión, la inversión. Hace más de 50 años ocurrió una experiencia inédita en el Perú que lastimosamente los peruanos no hemos sabido replicar como experiencia maravillosa en la anticipación del desarrollo de una ciudad. Un grupo de pobladores provenientes del interior del país, escapando de la pobreza y la falta de oportunidades, vino a Lima e invadió un arenal en la sur de la ciudad. Hasta entonces, es la que normalmente ocurría. Lima, como el día de hoy, todavía crecía y sigue creciendo por invasión. Lo inédito es precisamente haber hecho lo contrario. Con la ayuda del Estado y con la organización social de los nuevos pobladores, nació Vía El Salvador, que inclusive fue visitada por el Santo Padre. Una ciudad planificada y con visión de futuro. Y aquí voy a destacar la participación de mi querido y admirado arquitecto Miguel Romero Sotelo, hoy destacado decano de la Facultad de Arquitectura de Nuestra San Ignacio Loyola, quien a través de la Junta Nacional de la Vivienda, institución a la que pertenecía, se encargó de diseñar la ciudad modelo de Villa El Salvador. La tesis que propone el arquitecto Romero en su libro, es la función del diseño urbano, establecido por los expertos de la Junta Nacional de la Vivienda, y la comunidad liderada por los dirigentes sociales. Es un hecho inédito de gestión pública y de desarrollo urbano, que deben de resaltar y rescatar, ahora que seguimos viendo que el Estado no es capaz de solucionar el problema de la vivienda en el país. Villa El Salvador es ahora una ciudad con identidad, sentido de orgullo y pertenencia. Lo interesante de la propuesta de esta ciudad fue que el planeamiento implicó no solo la limitación de espacios físicos, sino que cada detalle fue pensado para responder a las necesidades iniciales y futuras de los pobladores. El diseño urbanístico modular del distrito destacó y destaca por ofrecer orden y una organización que fomenta la democracia al promover la organización social y la toma de decisiones en conjunto y por votación. Hoy el país necesita encaminarse hacia el desarrollo de las ciudades intermedias del Perú y acabar con la penosa y caótica informalidad. En la historia de este distrito, podemos encontrar alineamientos para una política pública de desarrollo urbano que permita terminar con la informalidad en la vivienda y con el tráfico de terrenos que inicia un siglo pernicioso para asumir el problema de la vivienda. Nuestro decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio, llamado así a su invención, logra en este libro conjugar todos los elementos de la problemática del suelo, su uso y el crecimiento urbano en el Perú, para al mismo tiempo, darnos luces sobre lo que debe ser una política de vivienda moderna, descentralizada y sostenible. Con planificación y formalidad, las nuevas ciudades de la costa, la sierra y la selva del Perú pueden ser fuente de conocimientos, creatividad, trabajo y sobre todo solidaridad. Como destacado discípulo del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de que Miguel fue su alumno, ha logrado fusionar el concepto histórico con la profesión y seguir las enseñanzas de su maestro para hacer realidad el sueño de construir junto a los desposeídos un país de propietarios. Revitalizar lo nuestro y fusionado con los avances tecnológicos y el conocimiento actual puede ser y debe ser la salida para transformar nuestras ciudades y crecer sostenidamente en el campo y en el tiempo debido a que la informalidad es uno de los más grandes lastres que afecta el desarrollo del Perú y aquí habría que hacer una tingencia después de los últimos temblores y algunos de cierta intensidad ha habido recientemente en la costa peruana y de gran incidencia en la capital. Habría que poner en la mesa del desarrollo urbanístico de las ciudades y particularmente la de Lima ¿cómo vamos a proteger y promover el fortalecimiento de ese desarrollo desordenado de los cerros de la ciudad de Lima que muchos de ellos no tienen ningún tipo de sustento de infraestructura y es un sismo de regular intensidad como podría ser 8.2 o 3 esos cerros se vendrían abajo causando muchas muertes y desolación en la ciudad capital de Lima como podría ser la réplica en una ciudad del país. En el sector vivienda el alto índice de construcciones informales genera el crecimiento desordenado de las ciudades afectando su organización y desarrollo sostenido además constituye un gran riesgo para miles de familias que edifican sus viviendas en terrenos vulnerables y con materiales inadecuados. Recientemente hemos tenido un sismo de grado 6 pero los entendidos dicen que Lima debe estar preparada para un terremoto de grado 8.5 ¿Qué pasará con los asentamientos humanos que de manera precaria han crecido en Lima cuando llegue ese megasismo? Según Capeco ojo con la cifra más del 80% de las viviendas en el Perú son construcciones informales y la mitad de dicho porcentaje es altamente vulnerable en un terremoto de alta intensidad necesitamos que se produzcan cambios sustanciales en la política de edificación de viviendas para mitigar el impacto de un fenómeno natural que ya se cansan de predecir la autoconstrucción sin conocimientos técnicos y según una adecuada planificación fomenta el mal uso de los materiales edificar de esta manera puede ocasionar derrumbres y accidentes la precariedad que presenta la vivienda informal afecta el sentido de la dignidad de los pobladores al no contarse con las condiciones mínimas para vivir con bienestar es por eso porque conocer la historia la visión la imaginación y la planificación y construcción de Vía El Salvador es una guía invalorable no solamente para el Perú sino para el mundo al momento de promover el desarrollo de ciudades intermedias y diversos puntos del Perú el Estado peruano ya debería estar planificando los futuros Vía El Salvador en Trujillo Piura Huancayo Chimbote Ica Cusco Huancabelica Puno cuando me preguntan sobre un hecho tangible del beneficio de la planificación de una ciudad como Vía El Salvador entre los muchos ejemplos que existen me quedo con este en 1971 cuando se diseñó la ciudad sobre el arenal en el papel y en el terreno se trazó un espacio amplio muy grande para que pasara por ahí en el futuro un tren de transporte masivo los planificadores el sabio de Don Miguel sabían que movilizar la cantidad de gente que vendría en Vía El Salvador iba a requerir de un sistema moderno de transporte rápido y dejaron ese espacio para las vías y los paraderos 50 años después Vía El Salvador tiene ya su tren eléctrico su estación que la une con el resto de la ciudad capital eso se llama planificación pero también visión de futuro prospectiva que es lo que hombres de estado como Miguel Romero Sotelo debe tener cuando suman como asumió él la tarea de administrar el país felicitaciones mi querido arquitecto habría que hacer una reflexión final de la importancia de la desarrollo y la infraestructura adecuada de acuerdo al territorio hace pocas semanas diría días se desplomó un edificio completo en la Florida y la ciudad de Miami hasta ahora no se encuentran 150 personas que posiblemente han fallecido como fue el tema del derrumbe de ese edificio fue que la estructura no estuvo preparada que no se consideró que viviendo o habiendo existido esta estructura frente al mar la corrosión se iba a dar habría que decirle también que del Perú hay mucha corrosión porque tenemos una medida muy pronunciada en la costa peruana solemos decir con mucha tranquilidad que llega a veces al 99% que este seminario derivado de este maravilloso libro misionario de Miguel Romero Sotelo mi caro amigo sirva de reflexión y de prender un faro no solamente de peligro en la oscuridad sino un reflector para no tener que lamentar el día de mañana que un sismo que ha de venir nos enlute al país y los titulares de los periódicos solamente digan fuimos advertidos y no hicimos nada me alegra festejar diría yo festejarle al arquitecto Miguel Romero Sotelo ese premio Príncipe de Arturias de hace tantos años pero suplicarle en estos años de visión y de excelencia en su vida no desfallecer para el hogar del Perú muchas días el salvador que Dios me lo bendiga arquitecto y como le hubiera bendecido el presidente de la UN de hoy día adelante gracias no se escucha muchísimas gracias licenciado Raúl Díez Canseco Terri por las reflexiones acerca de la obra de don Miguel Romero a continuación vamos a dar uso de la palabra a Javier Velarde de Aspiega arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería fue ministro de Vivienda y Construcción durante el segundo gobierno de Fernando Velaúnde Terri y durante su gestión se construyeron numerosos conjuntos residenciales entre los que destacan los complejos Torre de San Borja Torre de Limatambo la ciudad satélite de Santa Rosa obras desarrolladas por la empresa nacional de edificaciones a través de la cual el Estado desempeñó un rol protagónico en la planificación y ejecución y promoción de la vivienda social en los años 80 doy pase al arquitecto Javier Velarde Aspiega adelante arquitecto Muy buenas noches a todos los amigos participantes en esta ceremonia práctica El autor del presente estudio es el arquitecto Miguel Romero Sotelo quien además es el proyectista de la ciudad autogestionaria vía el salvador él participó activamente en todo el proceso es el padre intelectual en realidad de la otra desde su inicio plantea su futuro desarrollo sobre la base de dos fuerzas entre sí el encuentro del capital social con el capital del conocimiento el primero es la organización social vertical contemporánea de la organización ancestral el aire y la segunda es el ordenamiento territorial y diseño urbano modular de los asentamientos humanos de los desposeídos en las ciudades del país de esta forma se abre una nueva ruta para proyectar ciudades sostenibles como lo ha probado la ciudad de Vía El Salvador que tiene 50 años de vida y un orden de 500 mil habitantes con identidad y orgullo de ser parte de la cuestión de contribuir ciudad y ciudadanía el dos veces presidente de la república arquitecto Fernando de la UNDETER destacó en la transformación del territorio nacional y en todas las actividades de desarrollo pero en forma especial en la vivienda interesado su trayectoria creadora la ha continuado su discípulo el arquitecto Miguel Romero Sotelo con esta obra en la cual toma la herencia milenaria de nuestras culturas precolombinas y la integra con el conocimiento global y logra que la CUADES la haga suya y la gestione a través del tiempo logrando reconocimiento tanto nacionalmente como internacionales la CUADES con el esfuerzo voluntad y creatividad de miles de familias forjó una nueva organización integral e integradora que utilizando los instrumentos de la autogestión social económica cultural financiera y política articuló una estructura con capacidad de autogobierno comunal contribuyendo a la democracia directa y plena de los ciudadanos como sujetos de poder y de cambio el futuro de experiencia de éxito debe reflejarse en políticas de Estado en el sector ciudad y territorio a fin de que se diseñen macro proyectos de las ciudades que revitalizan las actuales ciudades informales de nuestro país yo quiero expresar a mi amigo Miguel Romero y a su hija la arquitecta Ramuda que también fue en la parte de sus hijos felicitarlos porque han logrado un documento que va a pasar a ser de consulta para todos los que están vinculados al desarrollo urbano urbanismo arquitectura sociólogos porque es lo más completo y serio porque define inclusive ciertas apreciaciones que solamente se pueden conseguir cuando el autor está vinculado permanentemente con la gente para quien trabaja en este caso los habitantes de Vía el Salvador muchas gracias a todos los amigos de este reunión bendito su voz y muy amable gracias gracias muchísimas gracias arquitecto pelarde justamente esas últimas palabras suyas las quiero ratificar con lo que nos dicen los autores respecto a la obra dice proponemos una visión de futuro para las nuevas ciudades del Perú para que en el contexto nacional y global actual puedan ser fuente de conocimiento creatividad trabajo y solidaridad y contribuyan al desarrollo humano que es en esencia esta obra maestra del arquitecto Miguel Romero vamos a dar oportunidad ahora a nuestra tercer presentador es el ingeniero Carlos María Tegui Aragón es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú actualmente regidor metropolitano de la Municipalidad de Lima y presidente de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano Vivienda y Nomenclatura es miembro de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos y Planificación de la Municipalidad de Lima equipo de trabajo orientado a resolver las carencias y promover la seguridad de los asentamientos humanos y que impulsa el desarrollo social, cultural y económico de Lima justamente un tema tan interesante que ha tocado el licenciado Raúl Díaz Canseco Terri adelante ingeniero Carlos Mariategui Muchas gracias y gracias a todos los panelistas por permitirme compartir esta noche unas pequeñas reflexiones acerca de este gran libro y a El Salvador Ciudad de las Generaciones yo quisiera centrarme en tres aspectos en primer lugar el aspecto del ensamble y como bien hemos escuchado a los anteriores panelistas es este ensamble entre el capital del conocimiento y el capital social entre la arquitectura el ordenamiento del territorio y la organización social la organización comunal esta herencia milenaria que tenemos del cooperativismo del colectivismo de los incas pero también es un ensamble entre el Estado y los ciudadanos es un ensamble entre el Estado como autoridad en su rol planificador en su rol promotor y un ensamble con los ciudadanos con los habitantes de este espacio que tienen un rol de autogestores es decir de velar porque este plan que se diseñó se cumple a cabalidad y vemos que en este caso ha sido plenamente exitoso cosa que no se ve hoy en día ya que muchos planes quedan justamente en eso en planes no se acompaña con una adecuada gestión eso como primer punto es un ensamble muy importante en distintos niveles como un segundo punto la importancia de crear ciudades y cuando se habla de ciudades pues no solamente se habla de espacios de residencia o dormitorios ciudades dormitorios sino de crear justamente espacios para la recreación espacios para el trabajo ya sea zonas comerciales zonas industriales zonas de vivienda taller y también espacios obviamente para la residencia y todo eso compacto en una ciudad dentro de otra ciudad creo que ese es el gran valor que tiene Vida El Salvador es que se crea una ciudad para la gente más necesitada dentro de una ciudad ya creada que era la ciudad de Lima y justamente es ahí donde se puede generar el desarrollo si nosotros vemos ahora la mayor parte de las invasiones ya formalizadas los asentamientos humanos es difícil pensar cómo se pueda llevar desarrollo a esos lugares están en lugares muy inaccesibles no tienen vías correctamente trazadas respetando espacios llevarles agua es siete veces más caro que en cualquier otro espacio debidamente planificado entonces es difícil imaginarse cómo se podría resolver la calidad de vida de estos ciudadanos en un ambiente no planificado invadido y con muchas carencias y en común tercer punto me gustaría analizar la herencia que deja la CUAVES la herencia respecto a planificar las ciudades sobre todo ahora en provincias que vemos que tienen una alta tasa de informalidad de invasiones y que se va a producir una explosión demográfica como en su momento ocurrió en Lima hay ciudades ya bastante grandes como Piura que tiene más de un millón de habitantes Trujillo Arequipa y que justamente se está viendo un desarrollo urbano muy desordenado y creo que justamente en este libro marca un derrotero un sendero de las técnicas que ya se aplicaron y que se ha demostrado que han sido exitosas entonces creo que esa es la importancia que deja este libro y hablamos pues de soluciones que van a la escala de la problemática tan solo en Lima hay un déficit habitacional de 600 mil unidades y cuando hablamos pues de vivienda social creo que también hemos que recordar la escala de la demanda de esta vivienda social para que justamente la planificación corresponde a esta demanda hay una oferta equivalente y que lamentablemente ya sobrepasa pues la actual demanda con todas las políticas de vivienda que hay entonces lo que se tiene que plantear son estos megaproyectos estas ciudades nuevas justamente para los más desposeídos ciudades con sus respectivas áreas para cada actividad humana como se planificó en Bielsalvador y además con este sistema tan importante de la autogestión este sistema pues que permite que el ciudadano genere identidad genere identidad con su distrito con su espacio genere un sentido de pertenencia de cuidar su ambiente un sentido de orgullo un sentido pues de autoestima eso es muy importante y creo que es lo que me permito rescatar de este libro y bueno por último como una reflexión final quiero felicitar a mi amigo y correligionario Miguel Romero porque como bien lo comentó nuestro correligionario el arquitecto Velar Respiga este libro deja pues un derrotero un camino de algo que ya funcionó que ya se hizo y justamente es el camino a seguir de las nuevas ciudades que se vengan a planificar y que es un recuerdo de rol que debe otra vez asumir el estado al proporcionar vivienda digna a todos los ciudadanos no dejarlo simplemente a su libro albedrío porque ese sistema ya fracasó se invadió gran parte de las ciudades y no basta el estado tener un rol de de alguna forma formalizar lo que ya se invadió como es COFOPRI que no genera pues ciudades no genera ciudadanos sino genera más asentamientos humanos y genera ciudadanos marginados que viven fuera del espacio de la ciudad entonces creo que ese es el aspecto que hay que rescatar a este libro y la herencia que va a dejar como justamente referencia como guía de la planificación de las ciudades en nuestro país y que han tenido bastante éxito así que felicitaciones arquitecto Miguel Romero muchas gracias muchísimas gracias ingeniero María Tegui precisamente en esta presentación hay dos visiones una visión de la experiencia a través de la esta del arquitecto Velarde y también la otra visión más actual comprometida con la realidad presente como es el ingeniero María Tegui precisamente esa visión juvenil esta visión más actual es la que también ha acompañado en la creación de esta obra a través de la participación de la arquitecta urbanista Teresa Julia Romero Maldonado quien ha dado estas proyección de lo que tendría que hacer las ciudades peruanas como lo dice también el autor como un aporte para las nuevas generaciones de arquitectos y ciudadanos la arquitecta Teresa Julia Romero es arquitecta máster en gestión y control en territorio por la Universidad de Roma la Sapienza y magíster en sostenibilidad por la Universidad Ricardo Palma es representante de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco y de la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas del Colegio de Arquitectos del Perú como arquitecta asociada ha recibido mención de honor en la novena Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos del Perú en el año 2000 por el proyecto El Pinar de la empresa minera Antamina en Guaraz y el primer premio en la categoría Ordenamiento Territorial en Áreas Agrícolas del mismo evento en 2017 por el proyecto de la nueva ciudad Majes en Arequipa ella por razones profesionales no está presente está presente pero llamemos a distancia y ha dado el honor de hablar por ella al arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo que es las palabras esperadas en la presentación de este libro El arquitecto Miguel Romero Sotelo es egresado de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería Magíster en Educación Superior por la Universidad de Ignacio de Loyola Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona ha sido dos veces Viceministro de Vivienda y Urbanismo Regidor de Lima Metropolitana y Decano Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú Su trabajo obtuvo el primer premio en diseño urbano de la Sétima Bienal de Arquitectura y Urbanismo otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú en 1988 por el diseño urbanístico de la ciudad de Vía El Salvador también logró el primer premio internacional de Vivienda Social de la Fundación Rafael Leos de España en 1999 y el premio Arquitecto de América mención de honor entregado en México por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos en el año 2000 actualmente es teniente alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana y decano de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Territorio de la Universidad de San Ignacio de Loyola le damos entonces la más cordial felicitación al arquitecto Miguel Romero y escuchamos sus esperadas palabras adelante arquitecto Romero muchas gracias estimado José Valdizán queridos amigos entrañables amigos Raúl Díaz Canseco Terry Luciana de la Fuente que realmente siempre me han apoyado en esta tarea académica y de aplicar democracia para nuestro país en todos los eventos que hemos tenido igualmente saludar la presencia de un querido amigo Javier Velarde Aspiga que es un pionero realmente de la vivienda social que logró él cuando estuvo ejerciendo el poder las dos veces del presidente Belahunde sacar digamos de la situación de pobreza a muchas poblaciones de la economía débil de nuestro país a través de grandes obras como hemos escuchado San Felipe Torre de San Borja Santa Rosa es decir una serie de asentamientos y conjuntos habitacionales a nivel nacional que contribuyeron indudablemente a una mejora en la calidad de vida en todo nuestro país realmente es una una alegría inmensa tener a este a este miembro también arquitecto don Javier Velarde Aspiga Igualmente me refiero a Carlos Marietti de Aragón un ingeniero de la Universidad Católica Industrial en el cual me plazco de tener su amistad porque tiene una visión muy clara de nuestro país y tiene además yo diría esa fuerza que le da la moral tan sólida y esa visión de transformación de la sociedad peruana de de pasar de una vulnerabilidad a una sostenibilidad sobre todo dentro de un espíritu de democracia que es tan importante para poder desarrollarnos y pasar de un estado anómalo a un estado justo esta obra queridos amigos la verdad que la hice pensando fundamentalmente como es natural en los jóvenes en los jóvenes de todo este conjunto multidisciplinario para transformar territorios en ciudades humanizadas que contribuyen al desarrollo humano nosotros todos los esfuerzos que podamos hacer van con una sola orientación poder cooperar construir ese desarrollo humano ese desarrollo donde no tengamos pues que vender o trabajar en las calles vivir en moradas totalmente inseguras como viene a ser viviendas tumbas en los cerros en las quebradas en situaciones totalmente anormales y que finalmente tengamos un estado como bien lo dijo Carlos María que convalida todo ello a través de un organismo llamado COFOPRI que emplea los títulos para que así usted esté en la peor situación ya tiene un título indudablemente que es una visión parcial del tema no está tomado integralmente saludar fundamentalmente a nuestro pueblo a nuestro pueblo peruano a través de sus líderes de la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador la CUAVES la CUAVES desde el primer momento con sus líderes en la cual me permito precisar al líder generador de esta CUAVES Antonio Aragón Gallegos un luchador social que lamentablemente hace un par de años nos dejó él con un conjunto de habitantes de Villa El Salvador de la Amazonía del Ande y de la costa lograron forjar esta comunidad como bien lo han dicho basándose en la herencia milenaria del Aiyu nuestro país pues no procede de tribus nuestro país procede indudablemente de civilizaciones y ese ese gen de la organización fue utilizado eficientemente por los líderes donde el valor de la justicia el valor del conocimiento el valor de la honestidad todos esos valores hicieron que esta esta organización Villa El Salvador pudiera implementar la estructura física urbana que los técnicos le dimos ver un modelo territorial donde esté una zona un parque industrial para que puedan trabajar allí una zona de módulos urbanos que viene a ser el grupo residencial que fue realmente el elemento que estructuró la célula del barrio así como una familia está en una vivienda una sociedad está en una ciudad entonces el propósito era hacer la ciudad para esta nueva sociedad entonces se logró con un planeamiento territorial y con un diseño urbano sencillo esencial lograr que la población lo hiciera suyo y ese es un ensamble poderosísimo para lograr la sostenibilidad cuando el poblador lo hace suyo el proyecto no hay quien lo cambie y en ese proceso de 50 años estamos logrando ya tres generaciones de habitantes de Vida del Salor los fundadores donde recuerdo a Antonio Aragón a Julio Calle a Roel Barranzuela Severino a Filadelfo Roa un conjunto a Galindo un conjunto de gente venido de todo nuestro país que logró unirse para trabajar unieron los valores que le dieron la consistencia nosotros los técnicos hicimos la estructura física ese ensamble entre la estructura física y la organización social es clave para poder sacar adelante y utilizando tierra improductiva los arenales esa y terreno además del estado peruano hicimos lotes con servicios y han pasado 50 años hay tres tres generaciones y a esas tres generaciones le hemos preguntado cómo vieron los fundadores cómo ven los hijos de los fundadores y cómo ven los nietos de los fundadores es decir ese futuro ese ahora y ese ayer indudablemente que esto esperamos que sea muy útil para contribuir al desarrollo de sociedades equilibradas justas sobre todo como lo que siempre hablé en algún momento con Pablo Macera lo importante de que tengan esta población alta autoestima no baja autoestima creer que podemos sacar las cosas adelante con mucho trabajo y con mucho valor y con mucha imaginación la imaginación es lo que realmente le pedimos a nuestros jóvenes y fíjense ustedes queridos amigos en este libro hemos incorporado tres ordenanzas ahora que estamos en el municipio Carlos y yo tres ordenanzas muy importantes justamente basado en la experiencia bien salud la primera ordenanza es la 22 8 8 esta ordenanza busca que la aprobación de los planes de salud urbano que no tenían límite ni fecha para ser emitidos ya tengan un tamaño el tamaño son 65 días eso lo hemos logrado con esta ordenanza que fue aprobada por unanimidad es decir buscar acortar tiempo ¿para qué? para que CEDAPAL pueda brindarle agua y desagüe a esas ciudades con planes aprobados si no está aprobado lógicamente el estado no invierte las redes ¿y cuánto hay para Lima? hay más o menos un orden de 5.600 millones de soles para 36 distritos de Lima para que tengan redes de agua y desagüe la segunda ordenanza que hemos sacado en el consejo metropolitano es la 2301 esta ordenanza 2301 crea crea la comisión de asentamientos humanos y planificación que es justamente una es la punta de lanza para tratar de construir soluciones a estos asentamientos que siguen lamentablemente proliferando en todo Lima y en nuestro país tenemos que generar creatividad para poder incorporarlos Carlos se decía ¿y cómo vamos a hacer con lo que ya han invadido? hay un programa que se llama mejoramiento integral de barrios que apunta a dos elementos uno a dotar de equipamientos y dos a dotar de infraestructura y para lo nuevo son justamente las nuevas ciudades allí estamos trabajando una ya hemos presentado al municipio está para que sea aprobado en el consejo metropolitano la nueva ciudad del talento que tiene un orden de mil doscientas hectáreas y una capacidad de ciento cincuenta mil habitantes de un crecimiento poblatino junto al nuevo puerto de Chiang Kai y al ladito de el parque industrial de Ancón de mil trescientas ochenta hectáreas es decir allí hay un polo de desarrollo y ahí tenemos que tener en terrenos del Estado justamente un nuevo vía de Salvador Carlos me ha ayudado muchísimo y los colegionarios igualmente para que esto ya pasó por el Instituto Metropolitano la aprobación ya fue aprobado ya fue aprobado también por la Comisión de Desarrollo Urbano Vivienda y Nomenclatura del Municipio está a la espera que pase al Consejo Metropolitano con ello ya tendríamos una una nueva ciudad para Lima para los desposeídos y una última ordenanza la veintitrés cuarenta y tres acabamos de hacer la nueva infraestructura intermodal para todo Lima la infraestructura acuática porque ahora ya tenemos el puerto del Callao y tenemos el puerto de Chiang Kai y va a tener que haber un tema de cabotaje por otro lado los las las telecabinas justamente ahí como soy una persona que sigo el proceso como lo bien dijo Javier Velarde desde su inicio ahora en esta ordenanza veintitrés cuarenta y tres Villa Salvador tiene dos obras muy importantes la telecabina por la avenida El Sol que va a unir desde el transporte rápido masivo baja por todo El Sol y llegará a las playas Venecia Barlovento y Conchán y además llegará a la Panamericana Sur para que puedan ir a las tres mil hectáreas que hay en el distrito de Lurín tres mil hectáreas de industria que no le hemos hecho nosotros sino anteriores gestiones y entonces y el segundo proyecto importante de Villa El Salvador aprobado el día trece de mayo el mes antepasado es el nuevo par vial de acceso a Villa El Salvador ya no podemos desde la Panamericana solamente tener un solo ingreso y salida sino un par vial que va a facilitar no solamente el ingreso a Villa sino a San Juan de Miraflores y a Villa María del Triunfo esto me he permitido relatarles queridos amigos para que vean que la experiencia no queda allí nomás acumulada sino la experiencia la expresamos en los momentos que podamos tener de gobernanza para el bien de la colectividad Villa El Salvador tiene esos dos proyectos ya aprobados y ahora tenemos que entrar en la etapa de la gestión para hacerlo realidad esa gestión esperemos que las autoridades que vengan posteriormente la puedan hacer pero ya hemos sentado unos elementos claves para el desarrollo de Villa El Salvador a mí me queda también agradecer a mi hija Teresa mi hija Teresa es una arquitecta que me viene acompañando 25 años ya en mi vida profesional y ella fue la que me me planteó tres objetivos a futuro el primer objetivo es minimizar la informalidad en nuestro país que ha llegado al 80% como bien dijo don Raúl Díaz Cancel ECO en esas cifras de la Cámara Peruana de la Construcción tenemos que combatirla y combatirla con megaproyectos y con revitalizaciones el segundo gran objetivo que me planteó fue el tema del COVID el tema del COVID nos va a acompañar y el estado digital tiene que dinamizarse para el teletrabajo y la teleeducación y el tercer elemento es la cuenca del Pacífico nuestro país Perú geopolíticamente tiene que desarrollar en su litoral lo que se llama ciudades puertos tenemos 84 puertos en 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 nuestro país de los cuales Paita es el segundo primero es el Callao después viene Hilo Amatarani y y este tema de que la ciudad está divorciada del puerto y es nuestro punto de enlace con el Asia entonces la geopolítica no puede dejar pasar desapercibida sino es el elemento clave para que nosotros podamos desarrollar ciudades puertos en nuestro país queridos amigos solamente muy agradecido nuevamente a mi casa de estudios la Universidad San Ignacio Loyola la confianza que siempre me ha me ha brindado Raúl Díez Canseco desde que me 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 permitió que creara esta facultad de arquitectura urbanismo y territorio me siento realmente un hombre muy afortunado porque las experiencias las investigaciones que uno viene haciendo son plasmadas en los alumnos de nuestra facultad y en todos los alumnos y en todos los jóvenes de nuestro país esperamos que este libro contribuya de pasar de una involución a una evolución pasar de de ser una ciudad por invasión sino hacer una ciudad por inversión social cultural y económica muchas gracias a todos realmente este libro vamos a distribuirlo a todos nuestros alumnos y vamos a ver de digitalizarlo para que este pueda ser un elemento de reflexión para los futuros arquitectos y todos los todas las personas que crean que pueda ser útil para contribuir al desarrollo nacional muchas gracias buenas noches muchísimas gracias arquitecto Sotelo igualmente expresamos nuestro saludo a la arquitecta Teresa Romero Maldonado la obra de Vía El Salvador como tal es cierto detrás de ella hay toda una filosofía una filosofía acerca del concepto de lo que es la arquitectura y lo dice también nuestros autores en su libro dice este es un testimonio tangible de una nueva era donde los valores de la equidad la paz la honestidad la justicia y la creatividad se integran con ese talento auténtico de nuestras culturas ancestrales y que para transformar los territorios en ciudades y pueblos humanizados creo que de esta forma esta obra plasma también ese compromiso que tiene la universidad la academia con la sociedad por eso desde la universidad San Ignacio Loyola expresamos el saludo al arquitecto Miguel Romero Sotelo y al arquitecta Teresa Romero Maldonado por este aporto indudablemente muy valioso para la bibliografía y el conocimiento y la investigación en este ramo tan importante del conocimiento humano con esto damos por terminada nuestra presentación agradecemos la concurrencia de todos los asistentes les deseamos muy buenas noches hasta una próxima oportunidad y en que el Fondo Editorial presente una más reciente de sus publicaciones muy buenas noches gracias buenas noches a todos felicitaciones buenas noches muchas gracias felicitaciones Miguel adelante siempre gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.